¡Hola Corazones! Recuerden que estamos realizando estas alborejas de unicornio. En el video anterior hicimos la base, las florecitas y el cuerno. En esta ocasión vamos a hacer las uniones de las piezas y todo el decorado del rostro. Vamos a comenzar por el cuerno. Aquí ya tengo ensartado la hebra con la que había sobrado para poder coser la pieza. Recuerden, es una aguja estambrera de metal sin punta. Vamos a colocarla en la parte media. Verificamos que queda en la parte media. Esta parte que fue donde la bordamos, esta es la parte, bueno la bordamos ahora, que fue donde la cerramos, es la que vamos a coser. Prácticamente sobre esta línea que fue la última que tejimos de la base. Nada más lo colocamos en medio. Si es necesario poder utilizar algún alfiler, si no directamente como lo voy a hacer. Y comenzamos. Vamos a comenzar de un lado a otro. Aquí no importa si se ve un poquito la puntada, de todas maneras hay que hacerla para lo más bonito posible porque la parte de atrás sí se va a ver. Simplemente como lo estoy haciendo, nada más que no se les mueva. Y aquí hay que tener mucho cuidado con las esquinas porque si no las cosemos bien quedan así como que medio sueltas. Entonces sí hay que coserla bien, aunque agarremos un poquito de otra parte de arriba. Recuerden que como no se va a notar, porque aquí encima de este van a ir las flores, entonces no se va a notar mucho si hacemos un poquito visible la costura. Ahora, pero si es que quede firme, ya que está aquí, vamos a darle una vuelta de regreso para que quede más firme nuestra pieza. De tal manera que donde no habíamos cosido, quede. Y regresamos aquí en la esquina donde probablemente no dejamos muy bien. Porque era la inicial y entonces hay cierto trabajo. Ahí está. Ya está cosida, simplemente vamos a hacer un nudo. Y vamos a perder la hebra dentro de nuestro cuernito. ¿Te fijas? Me estoy regresando para poder perder la hebra. Ahí está. Y cortamos al ras. Y ya está cosido el cuerno. Ahora le toca el turno a las flores. Podemos acomodarlas como nosotros vamos a querer que queden. La primera es lógico que va a quedar aquí al centro del cuernito. Y las dos más o menos pegaditas a las orejas. Aquí entre tanto yo le oí y se nota la oreja. Pero va a quedar de esta forma. Les recomiendo empezar de izquierda a derecha. O incluso también así para que quede al centro. Ustedes acomodenla como ustedes quieran. Pero el procedimiento para pegarlas va a ser, bueno para coserlas va a ser exactamente el mismo. Y va a ser cubriendo la base del cuerno. Es decir un poquito hacia arriba. Y que no se note la base del cuernito. Vamos a coserlas. Ya tengo ensartada la hebra que hayamos dejado cuando terminamos la flor. Ahora recuerden que aquí cuando hicimos esta flor nos quedó esta que es la hebra inicial. Que es donde jalamos y quedamos para que quede apretada. Esa hebra inicial vamos a dejarla un poco más corta porque por ahora queda un poco larga. La dejamos corta y la vamos a ocultar. Ocultar esta hebra. La vamos a ocultar atrás de nuestra florecita. Para poder coserla. Ya tengo ensartada la aguja. La sujeto. Paso el estambre por atrás por uno de los huecos. Aprieto. Y voy a comenzar a coser. Siempre yéndome hacia el centro. Tratando de que no agarre nada que no deba. Y me voy hacia uno de los puntos. Y regreso al centro. Y me voy hacia otro pétalo. En pocas palabras si se fijan voy a dar 5 puntadas. Y todas me regreso al centro. Para que para disimular. Y que los mismos puntos sean los que me disimulen las puntadas. Y aparte quede totalmente asegurada en los 5 pétalos. Y siempre al centro de cada pétalo. Y me regreso otra vez al centro. Y ya con esto ya está cosida la florecita. Eso sí. Hay que hacer un nudo en la parte de atrás. Si apretamos y sentimos que se afloja. Apretamos tantito. Hacemos un nudo. Y para perder la hebra. Simplemente nos damos hacia acá. De nuevo hacia el centro de ser posible. Y cortamos al ras. Quedó nuestra florecita. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos. Vamos a poner lo que serían los botones. Y para eso vamos a utilizar botones del número 18. Para los ojitos. Y para la parte donde se sujetaría el elástico del cubrebocas. Vamos a utilizar botón del número 30. En color blanco. Pueden utilizarlo un poco más chico. Pero si el elástico es grueso. Se va a zafar. O pueden utilizar este. Y puedes abarcar un poquito más de elásticos. Que puedan atorarse perfectamente al botón. Para coser a ambos. Vamos a utilizar hilo y aguja. Y el hilo va a ser en color blanco. El hecho de que sea blanco. Nos ayuda a que se vea como si tuviera una lucecita. De la vista nuestro unicornio. Y lo vamos a coser sobre la línea de en medio. Eso sí. Les sugiero que vean donde les gusta más. A mí me gusta un poquito más hacia las orillas. En línea con las orejitas. Vamos a coserlo. Lo ponemos donde vamos a querer. Ocultamos el nudo. Y vamos a darle cinco vueltas. Hasta que quede totalmente cosido. Bueno, cinco vueltas me refiero a esta es una. Y vamos a dar cinco vueltas. Una para dos razones. Para que quede completamente fijo. Y la otra es para que se note perfectamente el hilo blanco. Porque sí queremos que se note. Una vez que ya hemos dado las cinco vueltas. Nosotros simplemente ocultamos el nudo abajo del botón. Para evitar que se vea por la parte de abajo. Si les es más cómodo pueden ponerlo en la parte de abajo. Pero yo prefiero que quede protegido abajo del botón. Y listo. Y listo. Y listo. Ya quedó no un ojito. Y vamos a poner el otro exactamente a la misma altura. Pero claro, del otro lado. Vamos a colocar los botones blancos en la orilla. Casi en la orilla. Casi llegando aquí a la costillita. De esta forma. Es decir, los botones en forma vertical. Aquí fue en horizontal. Aquí va a ser en vertical. Y los vamos a colocar exactamente de la misma forma que pusimos los negros. Pero claro, está en forma vertical. Y va a ser exactamente de la misma forma. Tanto de un lado como de otro. Lo único que nos falta es bordar lo que serían las chapitas. Y la boquita. Para las chapitas vamos a usar hilo vela color rosa. Recuerden que el hilo vela es el que viene en madejita. Y es también 100% algodón. Ensartamos, bueno, doblamos lo que vayamos a utilizar. Que más o menos son entre 30 centímetros o hasta un poquito menos. Doblamos a la mitad. Ensartamos. Y en esta parte vamos a agarrar unos dos puntos. Espero que lo logren ver. Junto o abajito del ojo. Ahí está el ojalito. Jalamos. Y aturamos. Y vamos a dar tres vueltas. Ahí va. Una. Dos. Y tres. Por eso les dije que creo que es un poquito menos. Yo agarro un poquito de más. Le va a sobrar bastante. Tiene que quedar lo suficiente para que puedan hacer el nudo. Y aquí vamos a hacer un nudo. Y perdemos el nudo. Jalamos más bien el nudo dentro del tejido. Para evitar que se vea. Y cortamos el ras. Y creo que sobró un poco. O sea, es un poquito menos. Y ya nos queda de esta forma la chapita. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Lo único que nos falta es la boquita. La boquita va a quedar en el centro. Y si se fijan queda en la segunda línea. Bueno, en la segunda. Después de donde está el medio punto. Donde queda el punto alto. Vamos a realizarlo aquí. En la parte central. Para eso vamos a utilizar hilo ovela. Y ya corté alrededor de unos 25 centímetros. Y lo doblé a la mitad. Simplemente vamos a hacer una V. Simplemente vamos a realizar una V. Ensartamos. Un poquito más. No se vaya a zafar el hilo. Ensartamos. Y nos vamos para abajo. Y a la misma altura que dejamos este. Vamos a dejar aquel. ¿A qué me refiero con este? Creo que a veces. Pongo más atención a lo que estoy haciendo. Que a lo que estoy diciendo. Y ya queda nuestra boquita. Pueden hacerla de alguna otra forma. Para mí es más cómoda realizar una V. Y por la parte de atrás. Simplemente realizamos. Y con la boquita. Ya estaría terminada la pieza. A veces siempre. Dependiendo del tejido. Puede que sea un poquito diferente la boca. A mí siempre me quedan diferentes. Bueno. Con esto ya habríamos acabado. Nuestros alo orejas de unicornio. Y espero que les haya gustado el video. Y recuerden que si les gustó. Denle like. Y suscríbanse. Y si ya se suscribieron. Denle un clic. En la campana de notificaciones. Nos vemos. Para la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias!